El reconocido maestro y director de orquesta, Enrique Patrón de Rueda, impartió en Hermosillo un curso de interpretación y técnica vocal a 18 jóvenes cantantes de ópera de todo el país. Los resultados y avances obtenidos de este entrenamiento se pudieron apreciar en el concierto desarrollado el jueves 22 de mayo en el Teatro de la Ciudad de la Casa de la Cultura de Sonora, en compañía de la Orquesta Filarmónica de Sonora. ¡No, no! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!